hola hola amiguitas bienvenidas a mi canal de mas tips en esta ocasión les traigo como vamos a hacer sopa fría pues bueno aquí ya la tengo cocida y escurrida vamos a poner un poquito de margarina no se pegue a la cuchara porque al final vamos a quitarla esta la tenemos herrecida, bueno aquí ya la puse como de media cucharada una pasta de 250 gramos ok, luego posteriormente por ejemplo el paletino y el decorado y el plomo de madera y el plomo de madera para que no se guste el plomo de madera es que este tamaño es el ideal para mi esposa ahí tengo unas manos pero si miran, es por esta no? y si no, no van a empezar a ver el fondo de la olla ok, ya se lo mueven bastante lo que sigue es, le vamos a poner un poquito de puré yo le pongo un poquito de puré, esto es opcional ya que la que es totalmente blanca no se lo pone a mi si me gusta poner un poquito de puré, porque no hay poquito de color un poquito de color, a mi? no nos queda totalmente blanca así que, bueno yo siempre me imagino que cuando fuera totalmente blanca que está lleno de la mayoría y yo tengo todo lo que queremos es que nos quede rica, de sabor pero también de presentación que cuando la vean, se ancho y luego le vamos a poner, para que no nos quede totalmente secas un chorrito de leche estamos hablando como de unos 100 mililitros de leche dejamos que hierro un poquito unos 2 o 3 minutos no mas porque si no se va a secar la leche y si no se va a quedar secada y posterior añadimos la crema y la mayonesa si quieren ponerle jamón es opcional, yo no le pongo jamón porque son embutidos y no puedo comer jamón aquí tengo la mayonesa le añadimos yo le voy a añadir solo 2 cucharadas porque la verdad es que con mas mayonesa tenga mas rica que da pero luego también mas mal nos hace bueno, yo no puedo comer como muchas gracias tengo ya un problema pero pues igual le pueden poner la de alto si les gusta mucho la mayonesa pues ponganle mucha y de crema vale le vamos a poner como la mitad ya vieron esta es la mitad de una crema de 200 gramos ok movemos esto lo tenemos a fuego muy lento para que nos quede totalmente seco ahora el sirro si la van a recalentar la recalentan con un poquito mas de leche o si la tienen muy seca le ponen leche y con la leche le darán un rico sabor sin perder el sabor de la crema y la hacen mas aguarita ya vieron que fácil es rápido hicimos un espagueti bastante rico ahora si tienen una hojita de laurel se la pueden poner y esta le da un sabor a pasta de horno espagueti navideño bastante rico y le da su sabor bien con una hoja de laurel y pues esto fue todo aquí después le añaden sus carnes frías jamón porque no lo sé lo que les guste es opcional yo la voy a dejar así media light pues si les agrado el tip amiguitas es bastante fácil y rápido solo lo que aplica aquí son los ingredientes y pues para que quede así con esa textura no quede tan dura porque luego por ahí escucho comentarios o hago comentarios en redes sociales como hacen para que no les quede tan dura no? tan seca entonces pues aquí la clave es la leche y el color que se lo va a dar así rico antojable pues un poquito de puré y pues bueno la crema y la mayonesa ya es a su gusto pues nos vemos en el siguiente video amiguitas no olviden suscribirse al canal para que no se pierdan todos mis tips que estoy subiendo a diario para todo nos vemos bye